Por más de cuatro décadas, Ricardo González ha dado vida a Cepillín, el payasito de la televisión que con entusiasmo y creatividad reinventó el entretenimiento infantil en México. Su extensa trayectoria lo consolidó como un reconocido personaje de la pantalla chica, pero su éxito ha rebasado fronteras y su proyección en el extranjero le ha valido varios reconocimientos. Acompáñeme a conocer de cerca la vida del hombre tras el personaje. Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Estudió odontología en la ciudad de Monterrey. Su historia como Cepillín comenzó en su ciudad natal al pintarse la cara para evitar que los niños tuvieran miedo cuando les arreglaba los dientes. Participó en las campañas de higiene dental que se transmitían en el Canal 12 de aquella ciudad. Fue ahí donde su caracterización cobró relevancia. En esa etapa empezó con el programa infantil que se transmitió del lunes a domingo y permaneció al aire por seis años. En 1997 probó suerte en la Ciudad de México. Fue así como empezó el show de Cepillín, programa de la empresa Televisa que se transmitió en 18 países de América Latina hasta 1980. En esa emisión se dio a conocer como cantante y el público infantil recibió con buena aceptación canciones como La Feria de Cepillín, Tomás y En un Bosque de la China, con las que obtuvo 11 discos de oro y vendió más de un millón de copias. En 1987 tuvo un programa llamado Una sonrisa con Cepillín y en 1990 regresó a su natal Monterrey con la emisión televisiva Super Sábados con Cepillín, en el que estuvo acompañado por sus hijos Ricardo y Roberto. Desde 1982 montó una compañía de circo con la que viajó por México y Estados Unidos hasta el año 2005, cuando sufrió un infarto al término de su espectáculo en la ciudad de Puebla. En 2006 volvió a la televisión con Cepillín Live, transmitido por Multimedios Televisión en Monterrey. 16 discos, una historieta llamada Las aventuras de Cepillín y tres películas son solo algunos de los proyectos con los que se catapultó. En el año 2008 fue homenajeado en la Plaza de las Luminarias de la Ciudad de México y en el Estadio de Béisbol de Monterrey. En Estados Unidos tuvo una gira con la empresa McTuning & Entertainment. En televisión estuvo un año al aire en el programa Viva la Familia. Actualmente presenta su espectáculo circense con gran éxito. Si habláramos en términos de béisbol, yo ya batíe, ya corría la primera, ya corría la segunda base, ya corría la tercera. Ahorita estoy corriendo Robo Home. Todas las bases las corrí limpias, nunca me robé ninguna, pero ya voy rumbo Home. Su carácter amable y gran sentido del humor le han abierto las puertas a lo largo de su vida. Desde chico supo que su vocación era servir y hacer reír a la gente. Actualmente su trabajo se caracteriza por arrancar la sonrisa de chicos y grandes, pero el personaje de Cepillín inició precisamente arreglando sonrisas en su natal Monterrey. Ahí encontró en el maquillaje de payaso una forma divertida para arreglar la dentadura de los pequeños. Soy de una familia de siete hermanos, soy el tercero. Somos cuatro hombres y tres mujeres. Nací en la ciudad de Monterrey, en el mero centro de la ciudad. Veo un padre y una madre que no estaban en el medio artístico. Siete ramas de ese tronco, ¿no? Pero muy querido por mi papá y por mi mamá, yo creo que todos los hermanos son muy queridos por ellos. Mi mamá, yo creo que la hice sufrir mucho. Cuando ya me hice el Cepillín, que el nombre viene del cepillo de dientes, cuando me hice el Cepillín ya lo entendió que mi carrera era ser artista, ¿no? Eso ya se decidió en 1971 y a ser profesional hasta la fecha. Y nos pasé por Europa, nos pasé por Hawái, nos pasé por todo Estados Unidos, nos pasé por todas partes. Mis papás, que es muy difícil ser padre, mis papás creo que entendieron al final que, bueno, al yo ya meterme a hacer Cepillín, comprendieron que se podían haber equivocado de enviarme. Fui muy perco, siempre quise ser artista. En la muerte de mi madre, yo estaba grabando con la receta de la Arámbula en Los Ángeles, y entonces me dicen, está muy grave su mamá. Ay, pero ya se murió su mamá. Bueno, pues que le entierren, le digo yo. Yo vi a mi madre en vida hasta su muerte casi. Entonces yo la pasé, no sé, fui, creo que le di todo lo que pude. Entonces, él ir a ver un cuerpo así en una caja, en una funeraria, pues no era mi mamá, realmente era su cuerpo nomás. Entonces yo le dije a Raciel Arámbula, porque me dijo, lánzate para allá, para tu casa, a Monterrey. Y le digo, no, mi madre está más feliz viendo que yo estoy grabando aquí contigo. Y eran como cuatro o cinco programas. En la noche en el hotel, yo vi pasar a mi mamá corriendo. O sea, de adeveras la vi. Y se lo platicé a toda la familia. Dijeron, pues sí, se puede despedir de ti, ¿no? En vida, eso sí se lo recomiendo a todo el mundo. Vean a quien quieran, véanlo en vida. A quien no quieran o no los quiera, no lo vean tras salir de la vuelta. Pero a quien sí los quieran, véanlos en vida y dense lo más que puedan. ¿En qué momento o cómo es que sale esa voz de cepillín tan peculiar también? Gracias a mi papá. ¿Sabes qué? Mucha gente podría pensar que por Javier, por Chabelo. No, 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 mi papá cuando nos iba a dormir siempre nos hablaba bien bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la noche, chiquito papá? Y nos hablaba con una voz tan delgada, tan hermosa. Y ¿qué nos va mañana? Y todo esa onda. Nos hablaba con la voz delgada. Entonces yo, yo hablo siempre en la tele o en persona. Hablo normal como estoy hablando ahorita. Me reconoce la gente en las tiendas y todo. Pero cuando canto o hablo con mucho cariño, hablo con la voz delgada. Cuéntanos de esas canciones que son definitivamente un ícono para todas las generaciones. Para mis padres, para mí, para los hijos, para los niños de ahora. Las Mañanitas, tantas canciones. ¿Cómo surgen? Muy bien bonito. Es una bonita pregunta. Mira, yo crecí con Pimpón, con el chorrito, con la patita. Yo crecí con todas esas canciones. Yo crecí con Totieno a Chabelo también. Mira, las Mañanitas originalmente y las que todo el mundo hemos cantado alguna vez son las de Pedro Infanto. Ahora sí, señor Sereno, me quisiera hacer favor. Llega Cepillín y se le ocurre decir, Estas son las Mañanitas, para ti, sí, para ti. ¿Cuántas cumples una? Y empecé a grabarla, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, machete, ocho, pinocho. Y toda la gente, las mamás, se le empiezan a poner a sus hijos. ¿Qué mejor son? Nueve, diez, veinte, treinta, cuatro. Que sí, hasta cien. Y no importa las felicidades. Y entonces llega un momento que le empiezo a poner la letra. Porque siempre se estazó en la Mañanita, que cantaba el revés. Y empiezo yo. Ahora sí, ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar. La canción más suquisita, que ahorita vas a escuchar. Que la pasé muy contento en este día tan feliz. Y cumple muchos años, te los deseas, se pille. Y mócatelas. Entonces, gustó tanto que hasta una fecha, hay papás que le dicen a la mamá. Mamá, ya tengo cuarenta años, mamá, no me pongas las Mañanitas ya, por favor. Le da pena, no? Y la mamá, pues te amuelas. Mientras yo vivo, te voy a estar poniendo las Mañanitas de cepillín. Y eso, eso me enriquece. Me llena de, en mi ego, un ego bien bonito. Me llena de satisfacción, de gusto. Porque en este trabajo, y tú lo sabes, Leti, todos los días empiezas. Todos los días tocas puertas. Todos los días hablas con tu productor, con tu coordinadora, con tu coordinador. Con los muchachos del staff. Tienes que caerles bien a ellos. Quedar bien con ellos. Artísticamente y personalmente. Con los medios, etc. Con la misma gente de televisión educativa. Y contigo misma, al final contigo misma. Que debía ser al principio, no? Entonces yo, todos los días lo he gozado desde hace 45 años. Estamos celebrando 45 años. Porque empezamos el 27 de febrero de 1971. A la fecha son 45 años. Y los que Dios quiera darnos, no? En la feria de Cepillín, me encontré un lindo piano, pin, pin, el lindo piano, tra, tra, la batería, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Cepillín ha sido reconocido internacionalmente. Fue acreedor al premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos en Nueva York. Y obtuvo un disco de oro por su canción, la feria de Cepillín en Los Ángeles. Además, le han entregado las llaves de la ciudad de Oklahoma y de Las Vegas. Ricardo González es una persona auténtica. Tiene una forma particular de ver al mundo y de reaccionar ante determinadas situaciones. Su optimismo lo ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en el corazón de las familias mexicanas. Pero también se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones. Nunca tomé hasta ahora y tomo una cerveza en la comida o tomo una copa de vino tinto. Lo creo que lo más difícil ha sido ser auténtico. Lo más difícil, y para mí no, porque así soy. Mientras otros personajes dicen, yo interpreto un personaje o soy un actor e interpreto diferentes personajes. Yo no, yo soy así, con pintura o sin pintura, yo soy igualito. O sea, tú me conoces, me conoces desde hace rato, y yo soy así. Si me enojo, a veces me han dicho, no te enojes, ¿por qué andas maquillado? Y les digo, pues si me despinto, ya me enfrié, entonces a mí me vale que esté enojado, aunque esté pintado. Lo más difícil ha sido empezar todos los días. Me ha dolido cuando ha terminado un programa de televisión, como en Monterrey. Me ha dolido cuando termino mi programa en Canal 2. Me ha dolido cuando termino mi programa en Canal 5. Me ha dolido cuando termina mi programa en Radio Fórmula. Me ha dolido, siempre me ha dolido, pero es como una obra de teatro y uno tiene que entenderlo. Es una temporada y tiene una vigencia. A ver si puedo matar un mosquito que andaba detrás de mí. No sé, estos mosquitos son zopilotes por la edad. No, 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 no. Lo he disfrutado. Te voy a decir algo que a lo mejor me lo pueden tomar regular o bien o mal en la casa, pero ahí les va. No soy el mejor payaso, pero soy el más listo. O soy el que más me he fregado para hacerlo. O soy el que más me ha entregado para hacerlo. O soy el que más me ha echado ganas para estar en el lugar que ustedes me han puesto. No soy el mejor, pero soy el más famoso, gracias a ustedes, en toda América. No hay otro más conocido que yo. Y eso me lo he ganado a pulso. Muy, muy a pulso. Te voy a decir algo que se va a oír petulante o presumido. Pero ni juntando a todos los personajes infantiles, vendieron lo que yo vendí de un solo disco. Ni juntando todos los personajes infantiles en la historia. Y lo más importante, al decir una cosa, hay que tener los pelos de la burra en la mano. Y ahí te va. Ustedes que están en la casa, les voy a decir algo que es verdad. Hay que comprobar cuando alguien dice que es el máximo vendedor de discos. No soy yo. No es Juan Gabriel. No es Vicente Fernández. No son los ángeles negros. Es Cepillo. Y se lo voy a comprobar. Y si no, me lo comproben los demás. Los que acabo de mencionar, entre otros. El Buki, Joan Sebastian, el que quiero. En este país, de 1970 al 80, 1977 al 80, en este país, no había un solo hogar donde hubiera un niño que no hubiera mínimo un disco de cepillín. Ricardo se caracteriza por su sencillez, disposición y amabilidad con su público. Pero su humildad es apenas un reflejo de la calidad humana que posee. Aún con el éxito a cuestas, mantiene los pies sobre la tierra. Porque voy al baño igual que tú, igual que todos. Voy al baño, hago pipí, popó, todo eso. No puedes, mira. Yo de niño me acerqué a muchos artistas muy famosos y me enojaba que muchos de ellos ni siquiera me saludaran mucho menos ni me volteaban mucho menos en un autónomo. Entonces yo dije, qué tontos. Yo, el día que yo sea artista, yo no voy a ser así. Y lo puede comprobar la gente. Pueden escribirte a tu programa. Pueden escribir ahora en las redes sociales y decirte, Leti, es mentira, cepillín, es un sangrón. Nadie lo podrá decir. En la calle, donde ando, en el turibus, en donde yo ande, yo saludo a todo el mundo. Porque no quiero ser ese artista sangrón que a mí me negó un saludo de un autógrafo. Yo, yo, me da pena que a veces voy a un velorio y me piden un autógrafo o una foto. Me da pena que voy al santuario de la Virgen de Guadalupe y la gente me detiene para un autógrafo. Ando viendo a la Santísima Virgen. Pero, pero, la Virgen sabe y la gente lo sabe. Que, pues, se puede hacer, se puede tomar una foto con el respeto debido, ¿no? Pero, los pies en el suelo siempre han estado. Mi gran defecto es ser francote, bien francote, como ahorita. Ese es mi gran defecto o cualidad, si la quieren ver por el otro lado. Y les digo yo que, que la dignidad es del único que somos, estar chisupas y recontra millonarios. Yo no permito que nadie, ni lo hago yo, ni permito que alguien me lo pisotee. Yo no le pisoteo la dignidad a cada una de las personas que están aquí en el staff. Porque todos ellos hacen, hacen uno, un algo. Todos ellos se suman en el esfuerzo y hacen que esto sea hermoso. Entonces, cada uno tiene su importancia y yo se la doy. Porque así quiero dármelo también. Si alguien me quiere pisotear o quitar mi lugar, yo no lo permito. Yo me defiendo, pero como lobo, como león, como sea. O sea, ese es mi defecto o cualidad, ser auténtico y no permitir que me pisoteen la dignidad. Eso es lo único. Ni yo tampoco pisoteársela nadie. Aparte de auténtico, ¿qué otras dos palabras te definen? En mi persona, ¿qué me definan? Bien cariñoso, lo soy. No sé. No sé. ¿Cuál es ese defecto? Como defecto, tengo un chorro. El principal es que soy feo. Ese es un defecto. Por eso me pinto. O sea, y este maquillaje me hace desear bonito. No, pues no sé. La gente es la que podría decir si tengo algún defecto. En buena onda. O sea, yo pienso que todo, mi cuerpo, mi persona, mi yo, no sé. No sé. Qué defectote, no sé. ¿Qué le falta por hacer hace tiempo? Morirse. Sí, y no quisiera. Morirme. Y no quisiera. Me pongo a pensar en las personas que han muerto, tantas personas que han muerto, tantas superpersonas que han muerto, que digo yo, ¿por qué se murieron? En mi caso igual. Yo diría, Dios, en lugar de cumplir o completar un año más, quítame un año cada vez que cumpla años. ¿Me entiendes? Quítame uno. No tengo la juventud, soy una persona de 70 años de edad. Pero todavía, y si ves tantito del espectáculo te vas a dar cuenta, brincoteo como si tuviera 30 años. Salgo una hora, brincoteo, corriendo por todo este escenario y sí le pediría a Dios que me diera la oportunidad que aunque tuviera 80, siguiera siendo igual de ágil, igual de animado como todavía hasta la fecha. Yo creo que el día que yo ya no sea ágil, ya no me pueda mover, no pueda brincotear, ese día ya no me van a ver. Lo que vayamos insistiendo le tiene que repetir, aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir. Cepillín se ha ganado el cariño de tres generaciones, al mismo tiempo que ha logrado el respeto de la clase política mexicana. Un ejemplo de ello es que el año pasado le entregaron un reconocimiento en el Senado de la República por sus 45 años de trayectoria. Es conocido como el payasito de la televisión y aunque su carrera ha transcurrido en los escenarios, no todo ha sido aplausos y alegría en la vida de Ricardo. Varios infartos lo han llevado al borde de la muerte, pero la oportuna atención médica le ha permitido volver a sonreír. No soy culpable de mis infartos, yo fumé mucho, fumé durante 40 años, tres cajetillas diarias de cigarros. ¿Qué no? Abusé. Yo creo que fue el gran defecto mío haber abusado de fumar. Y cuando me da mi primer infarto en el año 2000 me dijo el doctor, quiere vivir más de un año. Digo, sí doctor, ¿qué tengo que hacer? Deje el cigarrón. Y yo el cigarrón no lo dejaba, así me lo pidieran, quien me lo pidiera yo no lo dejaba. Era un vicio muy arraigado. Pero cuando ya me dio el primer infarto me dijo, si usted fuma se va antes de un año. Y dije, dejo de fumar. Ya está la fecha. Entonces viene el de haberse tapado las coronarias, el haberlas destapado a través de Stens. Viene un segundo infarto en él, me morí, me resucitaron con un desfibrilador. Viene un tercero aviso infarto en diciembre pasado, insuficiencia respiratoria. Me dijo en cardiología que no más que el 12% se salva, el 88% se muere. Soy de ese 12%. Agradezco al doctor Armando Agüed de la Secretaría de Salud lo que hizo por mí al mandarme al Instituto Nacional de Cardiología, al doctor Bermejo, al director, a todos. Me sacaron adelante, aquí estoy. Y no sé, espero que si yo un día muero, que sea a través de infarto porque es una forma muy bonita de morir. No quisiera ser ni quemado ni ahogándome. Pero si se puede escoger, pues que no se embole tampoco, que sea infarto. ¿A qué edad te casaste? Cuéntame. Yo tenía como 25 años, mi esposa como 19, la misma esposa de toda la vida. Madre de mis tres hijos, de Ricardo, de Aide y de Roberto. Tanto Ricardo como Roberto trabajan conmigo en el show, que por ahí están. Y pues nacen de esa unión. Cuando yo me infarto la primera vez, van a los periodistas al hospital y preguntan, ¿dónde están los demás hermanos de ustedes? Y les dicen, mis hijos, pues nomás somos todos ustedes. Sí, pero ¿alguna otra familia, alguna otra señora? No, somos nomás nosotros. O sea, nunca hubo otra persona. Yo te voy a decir una cosa, eso viene desde la niñez y desde la juventud. Como nunca fui bonito, nunca fui guapo, nunca fui galán, nunca tuve la oportunidad de ser mujeriego. Te lo juro, no, por Dios. No, 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 por Dios. Te lo juro, por Dios. Soy guapísimo maquillado, soy guapísimo como soy, así, el personaje. Pero cuando yo era joven, yo no era cepillín, entonces llegaba, bailamos y me decían las muchachas, ay no, gracias. Y yo, entonces como no tuve mucha oportunidad de muchas muchachas, crecí sin eso. Entonces cuando mi esposa, que era mi novia, me hace caso, dije, con esta me quedo. Y el día que quise engañarla, que le pregunté a mi padre, a mi sacerdote, oiga, yo quisiera tener muchas mujeres, como muchos árabes y todo. Y dijo, sí, o cómo no. Le digo, sí puedo, padre. Y dijo, claro, nomás primero acabas de la que tienes en la casa. ¿Cómo es cepillín como papá o cómo es Ricardo como papá? Es lo mismo, cabe en los dos. Como cepillín, muy estricto. Las primeras veces que yo hablaba con mis hijos, los hacía llorar. Y les decía, hijos, no está hablando su papá, está hablando su patrón, su jefe. Dense al 100. Y los regañaba. Después ya lo entendieron que no lo regañaba como papá, lo regañaba como patrón. Eso fue lo único. Lo demás, en mi casa nunca hubo uno. Como en la mía, cuando era niño, siempre era todo era no. Cuando yo crezco y tengo mi familia, yo nunca, nunca se conoció uno. Pero también nunca se conoció una mentira. En la casa nunca acepté una mentira. Porque yo en mi casa fui obligado a mentir. Entonces crecí sufriendo de mentiroso, ¿no? Tenía que mentir para que mi madre me creyera. Y yo decía, la primera que te dije fue la verdad. No te creo. Ah, bueno, entonces déjame inventarte una mentira. Y él inventaba una mentira. Entonces en mi casa, cuando tengo mis hijos, les dije, nunca me miento. Sea lo que sea. Cepillín ha rebasado los límites del tiempo y el espacio. Pese al cambio generacional entre los niños de los ochentas y los actuales, él se mantiene en el gusto y preferencia de su público infantil. Son otros, pero en su amor son iguales. Pero son otros gracias a esta tecnología. O sea, yo vivo en las redes sociales, en lo gozo. Tengo Cepillín, también, arroba.com.mx, todas esas zonas las tengo. El comunicarse con la gente. Tengo visitas, tengo en todas las canciones más de 20 millones de visitas. Y hubiera deseado que esto hubiera sido desde 1977. Yo le hubiera sacado un super partido. O sea, yo ahorita, el whatever tomorrow o el diablito o el que sea, mis respetos, mis respetos, pero están en este medio actual, lo que es actual. Pero antiguamente era más difícil colocarte o ser, o proyectarte, o hacerte conocido. Sí, porque no había esa difusión. Ahorita es muy fácil. Te pones a hacer pipí frente a una cámara, a un celular, lo subes, se hace, ¿cómo le llaman? ¿Viral? Viral. Y ya, un millón de visitas, dice Jordi, ¿no? Porque habló ahí todo menso después de que lo operaron. Es muy sencillo. Pero lo estoy viviendo. Lo viral mío lo hago con mi forma de ser, con mis canciones, con mis interpretaciones. Igual mis hijos, la gente nos visita siempre, nos saluda, nos felicita. Yo te puedo decir que el 99.9% de los comentarios, todos son positivos. Es algo que a mí me enorgullece, porque podría ser muy fácil que te dijeran algo malo, ¿no? El 99% es bueno, en la calle igual. Pero te digo, en las redes sociales, si yo hubiera tenido hace 45 años todo esto, es la locura. Lo tengo, pero a los que lo van a acrecentar o a difundir más, van a ser mis hijos. El niño dentro de ese amor, que se lo permite mamá y papá, mientras exista una mamá y un papá, habrá amor. Ahorita que preguntabas sobre el niño actual y el niño de antes. El niño de ahora tiene la gran ventaja, que aplasta un botón, o aplasta una tecla, o aplasta lo que sea, y tiene toda la enciclopedia del mundo, sin tener que decir, ¿tengo que ir a pagar o tengo que meterme en una biblioteca? Aquí nomás es de ponerlo, se va la bibliografía, lo que sea, y al instante. Entonces, ese niño, gracias a mamá y a papá, que le tocó a esa generación sandwich, mamá lo ubica en lo actual, nada más vigilando que no pique otra tecla, y lo vas a ver en el brillo de los ojos de papá, de mamá y del niño actual. Yo creo que ese niño actual que me saluda en una plaza comercial, me ve y digo yo, si no le tocó. O sea, a nivel televisión, digo yo, ese niño no le tocó, pero ese niño sí le tocó meterse al YouTube, al Facebook, etc. Y ahí se saben todas las canciones y eso me da mucho gusto. En el circo estamos viajando por todas las 16 delegaciones, en un futuro van a ser 16 ciudades. Los delegados pasarán a ser alcaldes, el jefe del departamento pasarán a ser gobernador, y recorremos toda la ciudad de México. Ha forjado su prestigio con entusiasmo y empeño. El payaso más famoso de México lleva con su espectáculo un mensaje de diversión y humor blanco. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México.